¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí! ¡Linda! ¡Es linda la tía! ¡Es linda la tía! ¡Esta también es la tía! ¡El otro! ¡El otro! ¡El otro! ¡Rollendo! ¡Esta también es la tía! ¡Llama! ¡Te sea la tía! ¡Solviendo! ¡C余edad! ¡Solviendo! ¡H нравится! ¡Llama! ¡Des, bacon! Que inútilmente envío mis palabras Llorando mi guitarra se deja oír su voz Lloro a guitarra porque mi voz me dolió Y mi guitarra no me dejo si no me escuchó Y dile que aún no quiero que aún Espero que vuelva Si no pierdes mi amor no tiene un sueño Esa guitarra sin su cariño me muero Guitarra, tú que te sentas en tu vibrar Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Y llanto, tú lloras conmigo si no lo vieras volver Llora guitarra porque mi voz me dolió Llora guitarra porque mi voz me dolió Grita tu nombre de nuevo si no te escuchó Y dile que aún lo quiero que aún espero que vuelva Que si no pierdes mi amor no tiene un sueño Esa guitarra sin su cariño me muero Me muero Y guitarra, tú que te sentas en tu vibrar Que si no tarda Mi quebranto, que recibes en tu madero Y llanto, lloras conmigo Y ahora conmigo, guitarra, si no lo vieras volver